Tenemos pegadito al muro Avanzar pegado al muro es la cosa más fácil Si nos planquean por este lado No podrían, pero está bien cabrón la subida Si, pues debería aventar otra vez nada más uno para allá Para que se esté cuidando que no se meta nadie O en la lomita, en una de las lomas altas Nomás están guachando y si se ven Atorarlos, rodear Y si se recargan más Un o dos para cada tres ¿Listos? Yo listo Venga Ok, toro, estamos listos ¿Listos? ¿Fuerzas o chicas? Pues échale Una, dos, juego ¿Están vísperas? Se van ahí pegados al muro también por allá ¿Aquí este lado? Sí Venga, a ver En cuanto tengan contacto visual avisen Contacto visual Vienen más pegados a la cerca de piedra David David, a tus dos Vienen a tus dos Veo a dos A dos, ahorita yo nomás Como unos 30 metros adelante de ti ¿Vamos hacia allá? ¿Vamos hacia allá? Sí 30 metros dijeron Aquí en este Aquí, ponte por aquí ¿Qué? Espérate, ya están por ahí Más bien agáchate Espéralos Espéralos, no bien agáchate Más bien agáchate Más bien agáchate Más bien agáchate Buscar unas ramas para tapar tu cabeza Por aquí van a salir Mira, ya están ahí Aguas, aguas Ya te vieron, ya te vieron Te dije, te dije Se está Están cargando un poco a la izquierda Todos, eh Tengan trucha Acá nada más tenemos a uno o dos Por el lado de la barda de piedra Agua, agua ¿Cómo van? Yo no escucho nada Soy el último hombre Del lado izquierdo Estoy cargado a todo Toda la izquierda Porque Estar No obstáculo Estoy cargado Nunca Estar Caree Contacto al lado izquierdo, tengo dos, acá hay dos ¡Hit! ¡Hit! Mira J-C, ahí está güey No J-C, aquí estoy, aquí estoy Bien, bien Sí güey, ya lo sacaron, vientos, vientos, bien hecho, ya lo tenía a tiro, gracias por quitármelo Ahí viene otra vez Torito, lo vi subir, ahí viene, aguas allá arriba, arriba, otra vez viene Torito, lo vi subir por aquí, ¿ya ves? Ahí está donde mismo, aguas allá en el árbol, en ese árbol J-C, en el de frente de ti güey, a tus doce, en ese árbol estaba Torito, aguas ¡Hit! 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 Aquí lo tengo güey, a diez metros J-C, atrás del árbol, está a cinco metros el Torito Estoy en el muro de piedras hasta el lado derecho, pegado a la cerca de piedras Así se hace papi, bien hecho Me tienen a tiro, me tienen a tiro J-C, brucha a tus dos Pegado al muro de piedras está un güey con una, la cabeza como blanca rayada, blanca con negros Yo le estoy tirando a él, yo estoy atrás de él Ah, necesito que me cubras ese güey, escóndemelo, para poder avanzar hacia atrás güey, porque estoy en un punto donde estoy acostado y no me dejan hacer nada, necesito moverme para ayudarles Peter, cuando vayas a correr cuentas y yo le tiro Ok Poncho, mi marca eh, tres, dos, uno, fuego Bien, vientos, vientos Peter, ¿dónde estás, Peter? Arriba, donde está abajo Aquí yo estaba J-C, necesito apoyo, ven a este otro, ven a este otro David Si, ya me tiro, de acá, de acá yo creo ¿Aquí? No, está la piedra Déjame arrimo un poquito más para allá Déjame arrimo un poquito más para allá Ahí está, ya lo viste Ahí donde está la pintura Ahí está, ahí atrás, allá Ahí, atrasito de esa piedra Ahí tenlo Ahí, ahí retenlo Entre 10 y 11 está, Pedro Pero si me hubiera que esté todo listo, güey, trae un sombrero Todo esto ya está muerto Todo esto ya está muerto Todo esto ya está muerto Pero ese no es, es otro, creo Ahí está Es otro, güey, sí, también trae uno, sí Ahí está Ahí está Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No. Están allá, justamente aquí, si usted está viendo hacia el frente, están a sus 10 Ya lo vi, ahí está, ahí está un paliacate blanco, se ve, ahí pegado al muro Sí ¿Vale? ¿Ya lo traes? No, sí, me iba a ir por él, pero no tiene caso, ahí está, ya lo sumó ¿Te ocupas aire? ¿Aquí tengo o te puedo dar? No, todavía tengo aire ¿No? Me voy al arbolín, al árbol de la esquina Vale Pues ahí está, bueno es Ahí está Ahí crece, cubra, cubra más alto, cubra de más alto Dale, dale, dale Élega como «Ves, oscuro», Escoja Venga, por fuera Aforme, apártela, rápido, 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 rápido Está bueno, rápido, rápido Si estás abierto A comensas de retorno yo le doy la vuelta por ahí Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!